Largaron el clásico aniversario Jockey Club Argentino. Asoma al frente por la entrevista del 2, le estira ventajas al 4. Abierto, gana terreno el 5, más atrás viene quedando el 10. Desde el fondo lo hace el 11. A la par de esto y ganando terreno lo viene haciendo el 13. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por la entrevista del 2, pequeña ventaja sobre el 4, abierto lo hace el 5, más abierto viene quedando el competidor del 13. Gana terreno por la entrevista del 1, más atrás viene quedando el 3. Dejaron atrás el opuesto con lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por la entrevista del 2, a su costado exterior queda el 4. En la tercera ubicación y sigue ganando terreno el 1. Más atrás viene quedando el 5, por la entrevista queda el 3. Desde el fondo sigue quedando el competidor número 13. Mitad de codo, sin variantes y siempre con lucha por la vanguardia. Por dentro el 2, abierto el 4. Por el lado entrepita se viene filtrando y pasa a comandar el competidor número 13. Los participantes de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros al disco y por el lado entrepista se viene desprendiendo el anguario del 3. Le estira ventajas al 2. Más atrás viene quedando el competidor número 4. Últimos 300 metros al disco y siempre con el 3 como puntero. Le estira 3 cuerpos, ventajas al 2. Más atrás al 4, atropella por la entrevista el 13. Últimos 120 metros al disco y siempre con el competidor número 3. Que corre firme el anguario, le estira ventajas al 2, abierto el 4. Gana Terreno por la entrevista el 3, atropella el 8. Pocos metros al disco, se impone el 10 con claras ventajas sobre el 2. Más atrás el 4 y cruzaron el disco.